El güey debe tomar al pájaro, güey. Pero échaselo así como encima, güey. Nah, porque le va a caer en los ojos, güey. Es que ese güey anda hasta el ano, güey. Ese güey está más pedo que... Don George, güey. No sé quién es Don George, pero yo veo a un güey que dice Don George, que está menos pedo que ese güey. Por eso, dude. Por eso. Gracias por ver el video.